El presidente López Obrador afirma que si el INE se niega a realizar la consulta para la revocación, ciudadanos pueden organizarse. En tanto, consejeros electorales consultados por esta casa editorial afirmaron que la Constitución es la que faculta al Instituto para que sea este organismo el que lleve a cabo la revocación, y que cualquier otro ejercicio de esta naturaleza realizado por un ente distinto simplemente no es válido. Pemex reportó en 2021 riesgos de incidentes de sabotaje en sus instalaciones por primera vez desde 2015, mientras enfrenta mayores robos de combustible y gas LP por parte del crimen organizado. La Subdirección de Salvaguardia Estratégica de Pemex reveló que registró tres riesgos de incidentes de sabotaje en instalaciones petroleras este año. En un discurso televisado, el presidente Joe Biden aseguró pasos contra la variante Omicron, que ya es dominante en Estados Unidos. Todos deberíamos estar preocupados por Omicron, pero no alarmados. Y añadió, 200 millones de personas están completamente vacunadas. Estamos preparados, sabemos más, solo tenemos que seguir enfocados. Si quieres conocer los detalles, no te pierdas la edición impresa de El Universal y todas sus plataformas digitales.